Vamos con la segunda, sin última parte del tema, a su vez último, de este curso, el Derecho Fundal de Pernada, bueno, el Derecho Fundal de Pernada es el tema de hoy, el curso sobre mentalidades sustentables. Pero hablábamos del caso de Rodrigo de Luna, que se ha acusado, porque Rodrigo de Luna, entre otras cosas, esas feas que el arcovispo había cometido, acaeció que estando una novia en el tálamo para celebrar bodas con su marido, él la mandó tomar y la tuvo consigo toda una noche. Atención, porque está claro, como decía, el carácter ritual, no sexual, de ese teatro, pero claro, que es algo más que teatro, donde el señor yace con la novia antes que el marido el día que se casa. Lo importante es entender que se trata de dejar claro en el rito la preeminencia del señor sobre el marido y si eso supone, como parece ser este caso, por segura denuncia, que el señor que el señor tiene el acto sexual con la novia virgen antes que su marido es porque no hay forma más clara de dejar, digamos, asegurado la preeminencia del señor sobre el marido toda vez que la mujer es esencial en la reproducción de la relación vasallática de esa célula familiar. Es decir, el señor se asegura, digamos, que la descendencia que tenga ese nuevo matrimonio sea, a su vez, empezando por el primogénito, vasallos de ese señor y se lo asegura de una manera directa y personal, llenando, si eso se hizo un más caso, naturalmente, de las tardos en el señorío. Es una manera definitiva de asegurar la fidelidad futura o no, pero en principio, de asegurar la fidelidad futura de sus vasallos. La familia es esencial en la reproducción del sistema feudal y el momento fundamental de la reproducción familiar es en la noche de bodas a través de... y el señor ahí ha hecho su aportación decisiva, naturalmente, pero probablemente decisiva, al ejemplar directamente el primogénito, que va a... primogénito, pero en la descendencia, que va a dar continuidad a esa unidad familiar vinculada institucionalmente a su señoría. Bueno, eso es un aspecto que, incluso, menor de la revuelta social contra... y caballeres contra Rodrigo de Luna, lo que pasa es que, de vital importancia para el tema que nosotros estamos explicando y estamos investigando que es el derecho de Bernardo. Rodrigo de Luna es desalojado del poder por los rebeldes y muere en situación, en situación, en fin, confusa, en 1460, probablemente endominado por sus adversarios. El padre Mariano, en su historia, Mariana, en su historia de España, en 1601, lo pone como modelo de mal prelado, de mal eclesiástico. Y demuestra, con la... con la... con la referencia que voy a hacer, demuestra que esa tradición de uso de la pernada en Santiago Bajo Mirival, pues perdura, pues, en fin, más de un siglo después, en el año 1601. Dice de él, el padre Mariana, que de las mismas bodas y fiestas arrebató una moza que se velaba, que se velaba, quiere decir que en este caso, que era virgen y que estaba a la espera de consumar el matrimonio por su marido. Continúa Mariana. Bueno, en enmienda, por haber cometido acto tan atroz, lo despojaron aquel... despojaron aquel hombre fascineroso y malvado de su silla, de la silla de respal y de todos sus bienes. Bueno, sí fue, pero fue la revuelta social. Y caballeresca, efectivamente, perdió, eh, perdió la, 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 la silla a Astro Vispal y fue sustituido por los caballeros rebeldes y, y con el apoyo de las ciudades, ni más ni menos que por Pedro Osorio, el que después sería capitán, caballero, capitán de la revuelta de Mandina, y luego después, porque la revuelta de Mandina está ya no en el año. Aunque, en este momento, entre 1458 y 1460, estaban mezclados los que, los irmandiños, con los caballeros, que también tenían su contencioso y su conflicto con el arco de Santiago. Algunos de ellos, después, incluso ya, en un segundo plano, estuvieron presentes, por ejemplo, en el derrocamento de la Rocha Forte, aquí en las cercanías de Santiago. Claro, esto de que era fascineroso y malvado, pues es lo que dijeron, nueve años después, los irmandiños de todos los señores, caballeros y trabajos. Por lo tanto, este es un, de zonas o esta denuncia, no me consta que fuera utilizada en Santiago, de Coposela, y en Arzúlpado, documentalmente, porque en el documento de la hermandad de 1458, de las ciudades, con los caballeros contra Rodrigo de Luna, se le acusa, sobre todo, de temas de rentas, feudales... En fin, el problema principal era el problema del poder arco-dispal, y ellos querían desplazarlo del poder arco-dispal, y las ciudades y los campesinos aprovecharon para no pagarles la renta sin realidad. Sin embargo, en la documentación con Posterana no aparece el pedazo. Es obvio que si no fuera por la denuncia de sus opositores políticos y sociales, no llegaría a nosotros, a través del cronista Diego Valera, en el caso de Rodrigo de Luna, practicante del derecho de la humanidad. Nada, no sabemos si más veces o lo sabemos sobre la humanidad. Pero bueno, esto, hoy vivimos un momento de convulsión política, donde continuamente hay denuncias de corrupción, y naturalmente quienes sacan las denuncias, aparte de la justicia, porque cumple su papel, son los opositores de los denunciados, claro. Es el contrapeso necesario que se haga una denuncia, en este caso, de corrupción, si se quiere, porque los términos que se utilizan por parte del cronista, pues son parecidas, otras cosas asaceas, en fin, el padre Mariana, fascineroso, malvado, etc. Pues entonces eso, claro, lo sabemos, porque sus opositores lo hicieron llegar al cronista, y el cronista lo sacó, pero eso es lo habitual. Es decir, sus parte a ellos luego lo van a ocultar, y en el caso de la documentación composterana, es que había motivos más importantes que este para ponerse a Rodrigo de Luna. Por lo tanto, si, como creo, estuvo presente, y se corrió de voz en voz, y era ampliamente conocido, pues no se le debió de dar la suficiente importancia que se le dio en la corte. Es decir, en la corte y entre los letrados y el mundo más cercano al rey Enrique IV. Se trata de un dato muy tardío, insisto, son nueve años antes de la revuelta de Mandiña. En la revuelta de Mandiña no aparece un caso de derecho, pero nada de existir que los agentes inerviales allí forzaban a mujeres. No con este ritual antiguo y feudal de Rodrigo de Luna, la noche de bodas, en el táramo, etc. El otro caso, también muy significativo, al que para toda Europa, que hacemos referencia, es el monasterio de Sobrado y su conto de Aranda. Se trata de una sentencia judicial del año 1347. Aranda es hoy un conceito, un municipio, como sabéis, y Carvalho Tortos sigue siendo un lugar de arranque, creo que es parroquia. Por lo tanto, como siempre, nos vamos a encontrar en la toponimia actual la presencia de la Galicia de Lleval, porque la mayor parte de los topónimos, de nuestras ciudades y identidades menores, etc., lugares, etc., son de origen medieval, incluidas las comunidades. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que a medio siglo aproximadamente, medio siglo aproximadamente después de la entrada de la entrada del Coto de Aranda, en la independencia del respeto del monasterio de Sobrado y de Ciste, nos encontramos esta denuncia por parte de los campesinos del Coto de Aranda, que es resuelta junto con otros pleitos sobre otros derechos señoriales por un juez real en 1347. En este caso, la sentencia es favorable a los campesinos y contraria al monasterio de Sobrado. El monasterio de Sobrado pretendía que los campesinos de Aranda volvieran al señorío de Sobrado, que ya dije que fueron muy rebeldes a lo largo de la edad media con el monasterio de Sobrado. Entonces, quizás, no le importaba tanto ceder o aceptar la sentencia real en este caso, si, como pretendía el monasterio y como pretendía el pueblo real, los campesinos aceptaban volver al redil del monasterio. O sea, aceptaban volver a ser vasallo del monasterio de Sobrado, cosa que ya os adelanto que de momento no va a ser así, porque a pesar de que en este y en otros aspectos era muy favorable a ellos esta sentencia, los campesinos de Sobrado todavía permanecerán después de la sentencia real de Sobrado, por lo menos durante un tiempo. Empecemos primero con la denuncia campesina, la representante campesina. También, dice, llegaban los granjeros de Carvalho Torto, bueno, eso ya lo estudiasteis, ¿no?, en historial, en otras asignaturas, que en los monasterios cistercienses prestaban especial atención, digamos, a la economía productiva, las granjas de Cistercienses eran un modelo de un señorío que no era solo un jurisdiccional, ¿no?, sino era un señorío territorial, preocupado por la productividad agraria, diríamos, hoy un modelo, pero al mismo tiempo, claro, pasa como con el foro, que tenía una causa de las granjas allá, que, bueno, en las granjas, es donde, desde las granjas, donde se coordinaba, digamos, el cobro de todas las rentas jurisdiccionales y donde se prestaban los servicios que se debían al señor, al señor colectivo que era el monasterio. Y la granja que estaba en el Coto de Aranga era la granja de Carvalho Torto, que significa en castellano roble torcido, vamos, lo digo para los que sigan esto fuera de la línea. Bueno, pues dice, el representante campesino en su protesta, en su reivindicación, diría yo, llevaban los granjeros de Carvalho Torto, los granjeros eran mujeres, llevaban los granjeros de Carvalho Torto, las mujeres contra su voluntad para hacer fueros, fueros que en este caso son servicios. En la dicha granja, no sabían cuáles, ahí viene la retranta gallega, el doble sentido de la palabra, bien sabían cuáles eran los servicios que prestaban las mujeres en la granja, pero el campesino dice, no, no sabían cuáles, ya sabéis que se nos dice, se dice los gallegos, que contestamos con una pregunta, ¿no? Algo de verdad hay, en todo caso, ese doble sentido que puede tener una frase, no es prerrogativo, de carácter gallego, es general, y además muy típico de la pintura tradicional en general en todo Europa. y que las tenían allá dos o tres días, tenían las mujeres del coto en la granja dos o tres días por año y todas las mujeres, como ya dice, aquí nos hace distensión entre solteras y casadas, entre novias y menos pobres. Por lo tanto, repito, llevaban los granjeros de Carballo Torto, las mujeres, contra su voluntad para hacer fueros en la dicha granja, no sabían cuáles, y que las tenían allá dos o tres días. Bueno, eso contra su voluntad no está claro si es contra la voluntad de las mujeres o contra la voluntad de sus familias, porque hablan siempre los hombres. Contra sus mujeres no hay duda, contra la voluntad de las mujeres no hay duda, contra la voluntad de las familias y de los hombres, de los padres, de los maridos y de sus hermanos, etc., de la comunidad, de la aldea, de su conjunto, etc., pues eso, pues no lo sé, yo lo dudo, porque cuando se rompe el consenso es que antes había consenso y ahora se denuncia pero antes se partió. De todas maneras, es un caso claro de la evolución del derecho a la primera noche de la novia al derecho, al uso, no se sabía cuál, de las mujeres que tenían que pasarse dos o tres días a la luz, entiende, todas las rentas son manuales en la granja de Carvalho Torto que tenía, como vemos, otro uso muy distinto del productivo del cobro de la renta. En este caso, era cobrar un servicio que correspondía, estaba vigente en esa jurisdicción, estaba vigente hasta ese momento en esa jurisdicción. Otra cosa es que los campesinos quieran terminar con ese servicio y otro que aparece en el crédito. La sentencia real dice tal servicio y tal fuero, en este caso fuero, el derecho, no es honesto y por mal y deshonestidad que se podría seguir que tal fuero no se paga. O sea, se acabó la ambigüedad del representante campesino y dice no sabían cuáles servicios prestaban las mujeres en la granja de Carvalho Torto y el juez real con toda claridad dice que tal fuero que prestan tal servicio que prestan no es honesto. Y por de la deshonestidad que se podría seguir, claro, se puede seguir a partir del momento que los campesinos impugnan y muestran su desacuerdo con un servicio feudal o con un derecho feudal que como sabemos depende siempre en última instancia del pacto que se establece entre el señor y los vasallos. En este caso el señor y las vasallas pero las vasallas a través de los señor de los vasallos que son que les ha dado por ellos. Aquí se ve ya el cambio de opinión de los vecinos de Aracna. Desde luego una de las razones por las que no querían volver al señorío de Sobrado es por este derecho y otros que feudales y otros que no por este y otros derechos o sea se trata de una revuelta social porque el tema del derecho alternada es uno de los puntos del liquido. Bueno y bueno el juez se pone de parte de los campesinos dice que el calfuero no se paga hasta ese momento venía haciendo que no tengan que ir dos o tres veces dos o tres días de todas las mujeres ponemos ponemos que por turnos allí a la granja de Carvalho Torto a prestar ese fuero ese derecho ese servicio deshonesto y para más seguridad el monasterio acepta algo muy claro cambiar el monje o los monjes que están allí en la granja y segundo que cuando el monje granjero seguramente había un responsable pero a lo mejor no era el único que vivía allí que el monje granjero nuevo jure su cargo ante los vecinos lo cual es el mundo al revés es darle la vuelta a la jerarquía ciudad porque ante quien tiene que jurar el cargo en todo caso es ante la bar ante la baría no ante los vecinos que eran muy sensibles al tema de que el granjero quisiera de nuevo poner en práctica el derecho de tornada lo cual quiere decir que en este momento ya no es garrito cuando son todas las mujeres y ya no es simbólico sino que realmente el acto sexual forzado naturalmente tenía un sentido para los granjeros que iba personal que iba más allá del rito del rito del ciudadano bueno este es el segundo caso en fin yo creo de importancia para entender la sociedad tribunal europea que demuestra hasta que punto esto está vigente no es fácil de desarrollar en los hábitos señoriales exige una revuelta social y el propio juez real pues porque la justicia naturalmente señorial no iba a resolverlo tiene que ser el juez real es que de una manera extraordinaria y de acuerdo con ambas partes termina con este mal uso del señorío feudal a la altura del año de mediados del siglo XIV lo cual confirma esta idea que tenemos de que en pleno feudalismo en la plena edad media del siglo XI al siglo XIII y más o menos en la época de la de la peste negra con la crisis del feudalismo pues se produce toda esta perturbación de la jerarquía feudal que lleva que lleva que se proliferen los conflictos sociales muchos de ellos victoriosos sobre todo conforme nos acercamos al final de la dableya porque este conflicto de que hablamos tuvo más vueltas que no estando incontentada pero con toda seguridad se terminó para siempre con el uso del derecho de internada creo yo en el Cotro de Aranga por parte del monasterio de la Usobrada por ejemplo hay casos de nobles laicos que también se aparecen denunciados como por ejemplo en Duque de Arjona a principios del siglo XV donde aparece causando de sus vasarias etcétera y el más conocido es el comendador de Fuente de Ovejuna claro muy conocido por la obra posterior de Ope de Vega pero está documentado la vuelta de Fuente de Ovejuna en el año 1476 bueno el cronista Rades de Andrada cuenta como como motivo de la revuelta entre varios que el comendador de Fuente de Ovejuna tomaba por la fuerza sus hijas y mujeres por lo tanto en principio yo creo que es un caso de derechos de pernada pero no aparece tan claramente relacionado con los derechos feudales como en el caso de Carvalho Torto y el Coto de Aranga y el Mastelio de Obrado incluso en el caso de Rodrigo de Luna que es un caso el estereotipo el estereotipo de Dius Prima y López el derecho a la primera noche de la novia aquí había que documentarse más sobre la revuelta y el contexto de Fuente de Juna y sus relaciones con el comendador pero yo doy como muy probable de que sea también un caso de derecho de pernada y vamos al tercero en importancia y también en cronología que es la sentencia de Guadalupe en este caso afectando a Cataluña de 1486 es también una sentencia real que en este caso es el propio rey Fernando de Aragón Fernando que será conocido como Fernando el Católico y que fue modelo de príncipe para Maquiavelo en su opúsculo sobre el príncipe es decir por lo tanto es un modelo de rey renacentista humanista de moderno que le da la razón a los rebeldes payeses de Remensa y preside una reunión donde están de un lado el sindicato de los payeses de Remensa y del otro lado están los señores feudales de Cataluña y con un acuerdo acaba con los malos usos que ellos llaman en Cataluña es decir consecuencia ya dije de la recentalización de la sociedad catalana y que en una época tan tardía como en un año tan tardío como 1486 después de una reventa social exitosa donde el motivo principal era la emancipación del payés de Remensa vamos de su vinculación a la tierra y su derecho a la movilidad diríamos hoy a ser un vasallo libre tampoco pretendía emanciparse del señor pero por lo menos de ser un vasallo un vasallo un vasallo libre todavía aparece una lista de malos usos que había que terminar y entre ellos están por ejemplo el derecho al maltrato que es otro derecho sobre el cuerpo del vasallo de origen del ser bis y el derecho a la pernada como uno de los malos usos como una de estas supervivencias feudales pero que veremos que tal como aparece en la sentencia de la UPE en el documento tal como aparece es optativo es optativo digo que es un diferencial entre obligatorio y optativo por las asignaturas es optativo porque se le da doble opción el señor tenía doble opción de hacer con la novia o simplemente que el dos primarios queda en un acto simplemente simbólico por lo tanto es muy interesante porque demuestra como evoluciona hacia algo puramente simbólico el derecho feudal internada en Catarina también muy representativo para el resto de Europa para la historia de la Europa medieval porque en este caso sobre todo para el ministerio con su turista todos para los que siempre dicen un documento de alguien importante que avale esto bien este es el documento firmado por Fernando de Aragón uno uno de los de los príncipes europeos con más visión del futuro y con más claridad del mundo que estaba por venir que con su firma avala la vigencia al mismo tiempo que la extinción de los malos usos entre ellos el derecho de un carnal en Cataluña que no es sabido forma parte y ya formaba la historia de un de la Europa aunque no es francesa por lo tanto nos encontramos ante un documento muy importante donde se están de acuerdo insisto tanto los concesos de la remesa como los señores por lo tanto ellos también firman lo mismo que Fernando el católico la vigencia y la extinción al mismo tiempo ya dije que tenemos noticia de la vigencia a través del derecho constitucional y la extinción en el momento en el momento que se extingue cuando está en el conflicto y pasa a la escritura en este caso a la escritura hablada por el rey bueno los calles de la remesa obviamente son digamos la avanzada del movimiento campesino en el siglo XV en toda Cataluña y ellos eran digamos los que tenían más que perder y más que ganar porque todavía soportaban la servidumbre de la cleva aspectos de la servidumbre de la cleva entonces que pasa que ellos para conseguir el apoyo de la mayoría de la sociedad catalana y la mayoría de los campesinos asumen otras reivindicaciones del resto del campesino entre ellos sobre todo los malos usos y concretamente el derecho de Fernanda el texto dice así ni tampoco puedan los señores claro la primera noche que el patiés prende mujer dormir con ella es decir la primera noche que prende mujer es la manera que tiene el autor del documento de la sentencia de decir que es el día de la boda o sea de sí mismo bueno visto desde que es una mentalidad actual es cuestionable ya o sea de que el hombre prende mujer yo creo que hablamos en alguna de las lecciones la importancia del verbo prender porque el verbo prender significa que coger algo en prenda y al mismo tiempo detener a la persona que para vosotros también como está el concepto de matrimonio desde un punto de vista desde una óptica de género en ese momento claro es decir el matrimonio es cuando el hombre prende mujer antes de que lo hiciera podía el señor dormir con ella dormir con ella o y el proceso que es otativo podía como hizo rodrigo de luna no mucho en el año 58 estamos en el año 86 del siglo XV podía dormir con ella que es el tradicional yus primae notis el derecho a la primera noche que es el rito feudal completo o el señal de señoría esa noche de bodas que la mujer sea echada en la cama y eso añado yo el señor ha de pasar encima de aquella sobre la dicha mujer ya sabéis que la narrativa es así un poco regresada pero se entiende es decir subsidiariamente se practicaba el derecho simbólico de Fernanda y como pues se echaba de la cama la mujer se supone que pasa arriba y el señor pasaba encima de ella suponemos que sin roce ni nada parecido porque aparece como un uso simbólico y respetuoso relativamente porque la violencia naturalmente es simbólica también no solamente física y corpórea pero bueno comparado con la otra alternativa de hacer con la novia virgen la noche de bodas antes del marido pues imaginaros vosotros que avance suponía el uso de ese derecho de una manera puramente simbólica confirma esto bueno primero el yus primae noctis estaba vigente en 1486 tan tardíamente cuando en media Europa bueno por lo menos una parte de Europa estaba allá en otro momento histórico y que incluso se ejercía se ejercía físicamente o simbólicamente cuando dice señal de señoría confirma también la maturación principal lo que distingue el derecho feudal del pernado del derecho pernado en general es decir que es la manera principal de afirmación del señorío en el momento crucial de formación de matrimonio y de formación de la familia claro para la reproducción del sistema feudal y bueno ya lo dije también es un caso que documenta muy bien la transición del rito con acto sexual al símbolo sin acto sexual todo dentro de lo que llamamos el derecho feudal de pernado también aparece la sentencia de Guadalupe otra alternativa simbólica que seguramente es de donde viene el nombre de derecho de pernado que consistía en poner la pierna del señor encima del tabaco del derecho con lugar de la cama donde se iba a consumar el matrimonio y yo creo que de ahí viene el uso del término derecho de pernado probablemente viene de ahí salvo que tuviera un doble sentido que no se sabe etc el uso de ese nombre por lo tanto estamos ya en el fin de la Edad Media en el fin de los usos feudales etc que sublidirán ya posteriormente al margen de la conformación legal de la sociedad que era de todo oral porque creo que ya lo dije en algunas de las elecciones nos encanta muchísimo las partidas de Alfonso Deci porque nos dan muchos datos sobre la mentalidad medieval no solo en España sino en toda Europa pero no estuvo vigente hasta el muy final de la Edad Media y cuando aparecía en la relación de fuentes para que los jueces en fin aplicaran hicieran sus sentencias aparece antes en primer lugar la jurisprudencia de los jueces que antes que antes de la constituencia de los jueces de los pueblos que eran todo ello tradición oral en alguna parece a las dos pero bueno me interesaba más dar los casos concretos que otra cosa bueno en nombre perdura dijimos en el antiguo régimen porque todavía subsiste la relación entre señores y vasallos y en la época contemporánea ya en el mundo de la empresa entre empresarios y trabajadores trabajadoras en este caso y que aunque más bien creo que los casos que se puede llamar si el término se puede usar la contemporánea yo creo que sí se usa hoy en día que más bien los que se aprovechaban de ese derecho más bien aparecen con los contramaestes etcétera pero sin duda habrá casos de empresarios también y también no hay que olvidar que en la universidad en las relaciones profesores-algunos se ha anunciado algún caso etcétera y alguno que se ha facultado en una vez por lo tanto no estamos tan alejados de que la jerarquía se utilice en algunos casos para este tipo de cosas en el siglo XIX quiero terminar con algo que yo pienso que tiene un especial interés estamos aquí en Galicia tan cerca tan lejos de la roca feudal un país que se construyó como nacionalidad durante la edad media con su lengua con su cultura y que atravesó a lo largo del antiguo régimen en los siglos XVI XVII y XVIII un periodo de oscuridad de oscuridad cultural yo diría que incluso también social y política de escolista de cualquier poder autónomo la Junta de la Junta del Reino de Galicia que emulando la vieja Junta de Guzmanguña pervivió durante la época moderna no tenía realmente contenido ninguno era puramente formal es un vestigio que fue al final de la media la Junta de Galicia sobre todo la Junta del Reino de Guzmanguño de Galicia entonces como vosotros sabéis porque eso ya lo explican las tases de gallegos en el instituto a mediados del siglo XIX se produce el resumimiento el renacimiento de la lengua gallega que hasta ese momento había permanecido en la tradición oral como fada como habla exclusivamente y habiendo perdido durante los siglos modernos todo ese esplendor todo ese esplendor de lengua romance y literario de la época medieval si hay una figura representativa del resumimiento de la nacionalidad que llega al siglo XIX con Solía de Castro nuestra mayor poetisa y esposa además de Manuel Murguía que fue con Benito y Nieto primero historiador uno de los primeros historiadores de Galicia en la segunda mitad del siglo XIX Rosalía de Castro en un momento dado dijo que no volvería a escribir en gallego porque estaba muy herida al ser criticada porque en un libro de ella de 1881 creo costumbres gallegas dice que era admitido entre los gallegos que la cual fue estandarte hasta hoy en día era fotográfica fue él admitido entre los gallegos de su tiempo que los marineros cuando se alojaba en una casa tenían el derecho a pernada con la mujer de la casa eso que se suponía que era bueno el derecho a pernada llegó hasta nuestros tiempos a tus ejemplos pero está muy presente en la cultura popular yo di una conferencia sobre el derecho de pernada en la Galicia en Benugual en el Ateneo de Puente de Hummel y en un coloquio todos porque además es un ayuntamiento muy cercano a la Galicia relativamente cercano y el coloquio versó sobre las noticias que las familias que allí estaban habían recibido sobre uso del derecho de pernada etc. sabían muy bien de qué estaban hablando porque el derecho de pernada es cuando hay una superioridad jerárquica y después cuando no es violación es decir cuando hay algún tipo de consentimiento o al menos es algo que está avalado por la costumbre y la costumbre de los marineros que cuando se alojaban en una casa tenían derecho a la pernada ese enfador lo sabía muchísimo y dijo que no escribía que yo no sé tengo que estudiar el caso con más detenimiento si después se le fuera el enfado por cierto que su marido Manuel Murquía al cual tuvo acceso a la sentencia sobre el conto de Aranda porque la sentencia del conto de Aranda apareció en el siglo XVI en un legajo de un pleito en el archivo del reino legalista como era habitual en el siglo XIX entre militos y los historiadores de aquella época cuando encontraban un documento valioso pues simplemente corrían las copias manuscritas en la que yo utilizo hay dos bueno yo utilizo la que está publicada en el tomo 6 de la historia de Galiza de Benito Vicento también una obra del siglo XIX pero descubrí otra en cargas de la historia en la documentación que le dio allí Ramón Barros y Pero también que él era un historiador importante en su época también en el siglo XIX hay dos copias pero desapareció el original en el archivo de Reino de Galicia y una colega que está haciendo la tesis doctoral conmigo hizo un último intento para la lección de hoy encontrar el original porque y está claro que está perdido es decir conclusión se ha gustado varias veces conclusión que alguien se lo llevó como no hubiera sido el propio Manuel Morría porque él alguien de estos que tiene la posibilidad de ser llevado un documento adicional de algún archivo etcétera en el tema de los judíos un caso parecido es el documento de 1289 de Galicia alguien tiene el original y lo demás tiene el copia no sabemos pero lo que existe es que Manuel Morría no le gustó lo que le dio de ese documento y a pesar de su digamos riguroso positivismo porque en aquella época era revolucionario a hacer una historia con documentos y a pesar de su de su de su polémica con Benito Biceto que que era también utilizaba muchos documentos pero Benito Biceto era utilizaba también la imaginación porque no dejó nunca de ser novela al mismo tiempo historia y a veces mezclaba la novela con la historia entonces Biceto publica el documento y Murría más bien opina negativamente y supongo que por prejuicios que por de diverso tipo había que situarse en la época a pesar de que Murría era tan liberal y tan revolucionario para la época como lo fue como lo fue Biceto y ambos participaron en las asonadas liberales de la época a pesar de eso él le quitó mérito e importancia al documento de Aranga que al que tuvo que llegar pues eso a nosotros pues un siglo después para para que se fuera avalado historiográficamente aunque en el caso de Murría probablemente se trata de de algo amargo porque él no reconoció el derecho de Pernada cuando tenía que reconocerlo que es el toto de Aranga en el siglo XIV y después se encontró se encontró con con el tema de de acusación que se le hizo a Rosalía de Castro de aceptar como algo normal que en Galicia se practicara por parte de los marineros el derecho de Pernada a lo mejor tendría que comprobarlo más en la cronología es que él no quiso dar pablo al documento de Aranga porque ya había sucedido todo este problema que fue un problema grave con Rosalía de Castro y su mujer porque siendo la poetisa y la y digamos la si aquí hubiera hoy con el concepto que yo defiendo para la la y la realidad hay que reconocerla tal como es yo estoy seguro que los monjes cistercienses en el sector de todo el conocimiento normalmente los liberalistas les damos independientemente de que tenían sus conflictos con el poder con la economía y con el sistema en el que no solo vivían sino que les permitía tener una situación de privilegio y que cumplen con su función de reeditar al resto de la sociedad a salvar sus amigas nada más y aquí termina esta segunda parte ya ha hecho todo el derecho de ciudad de Fernanda y hasta el próximo curso ya también a vosotros a los que estáis siguiendo esto a través del canal de la historia de la vida que es fin de hoy de la vida